Hola, ¿cómo están? Estamos en otra dinámica para catequesis y pues bueno, vamos a necesitar una botella de refresco y vamos a necesitar un plumón. ¿Cómo se llama esta dinámica? Pues se llama nuestro fin último. ¿Y cuál es tu fin último? Pues tu fin último debe de ser alcanzar un día el cielo, estar en presencia de Dios. Y bueno, se lo vamos a enseñar a los jóvenes para que mediten un poquito y para que piensen un poco en esto. Vamos a marcar esta botella en este pedazo que es donde acaba lógicamente el refresco, aunque no es tan necesario porque ya está marcado aquí. Pero vamos a poner también unas marcas en medio, más o menos en esta sección donde tú quieras. Y vamos a pensar que esta parte superior le voy a poner la letra C, a ver si se alcanza a ver que es el cielo. Y aquí la letra P que es el purgatorio. Y aquí, pues bueno, pues es algo un poco triste, pero sabemos que es real. Ponemos una ahí de infierno. Entonces, le vamos a decir al joven, vamos a quitar un anterior, de una manera, un poquito, esta botella, no tanto, pero ya una vez que esperemos que ya más o menos se acentúe lo que son, pues las bolitas del gas que salen acá. Pues bueno, vamos a decirle al joven que cuál bolita de las que están aquí abajo creen que sería él. Van a aparecer aquí unas bolitas que van a ir subiendo. Si se esperan un momento, se van a dar cuenta que algunas bolitas son más grandes, otras son más pequeñas. Y vamos a ejemplificar que esas bolitas son nuestras almas. Entonces, algunas, vean qué va a pasar aquí en la marca. Ustedes lo van a poder hacer con más calma. Aquí en la marca están las bolitas y algunas van a ir subiendo, ¿verdad? Ojalá se alcance a ver. Voy a hacer un acercamiento para que vean. Ahí está. Ahí hay una que va subiendo. Pero vean cómo algunas bolitas se quedan en medio. Es decir, no avanzan. O sea, que se quedan en lo que él he llamado yo, el purgatorio. Sin embargo, después de que se quedan un rato, vean, vuelven a avanzar. ¿Por qué? Porque sabemos que el purgatorio, después de un tiempo que estemos de purificación, pues vamos a alcanzar el cielo. Entonces, no va a haber problema. El problema son las bolitas de gas que se quedan al final y que vemos que algunas no alcanzan a llegar al purgatorio. Aquí lo estamos observando. Espero que se alcance a ver bien. Si no, pues cuando hagas tú ya la práctica y veas cómo, qué es lo que va pasando. Vean, esta va subiendo. A ver si se alcanza a ver bien. Y algunas, repito, no suben. Se quedan completamente abajo. Preguntarle al joven, bueno, tú, si fueras de estas bolitas de gas, si esa fuera tu alma, ojo, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Te gustaría quedarte acá? ¿Quedarte olvidado en lo que yo marqué con la letra I, que sabemos qué lugar es? ¿O te gustaría, pues aunque sea, alcanzar la parte media, como esta bolita, que al llegar en medio, después empezó a subir? Vean cómo algunas, ahí lo verán después ustedes, suben muy rápido y alcanzan rápidamente la salvación. Otras suben despacio. Pero como dice la frase, suben despacio, pero seguro. Lo importante, no importa la velocidad, lo importante es llegar a nuestro fin último, que es nuestra salvación, nuestra salvación eterna. Ese es nuestro fin último. Eso es a lo cual tenemos nosotros que luchar. Espero que te haya servido esta dinámica. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel y también al canal, o mejor dicho, al grupo de Facebook de Supercatólico TV. Ojalá te haya servido esta dinámica y si tienes alguna sugerencia de algún tema, te agradecería que nos los hagas llegar para tratar de hacer alguna dinámica relacionada con el tema de evangelización que tú quieras. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.